Música 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 Y se me cuenta que hasta le rogué, que no se fuera Música Y dejo adiós, dejo a mi corazón, sin mi madera Lleándome por ahí de mar en mar, llorando sin tolerme a olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez algo que la vuelva se hará Llego contra y arla, pero yo, que no la recuerdo Música